Feliz domingo para todos. Acabamos de iniciar el tiempo que se llama ordinario. Y una vez más hemos recordado que tiempo ordinario no quiere decir de menor calidad, como cuando se dice que una tela es muy ordinaria. Ordinario quiere decir que lleva un orden. Y ordinario también quiere decir que trae ese orden a nuestra vida. El tiempo ordinario es el tiempo en el que llevamos el orden de los evangelios, el orden de los textos, ¿para qué? Para mirar a Jesús, para escuchar a Jesús, para que la vida de Jesús sea nuestra vida. Ese es el tiempo ordinario. El gran objetivo del tiempo ordinario es recorrer lo que se llama el ministerio público de Jesús. Básicamente desde el bautismo hasta que llega el momento de su pasión. Ese es el tiempo ordinario. Y nosotros en la iglesia para los domingos tenemos lo que se llaman ciclos. Tenemos ciclos para los domingos. El objetivo de estos ciclos es, de nuevo, que haya un orden. Estamos, por ejemplo, en el ciclo C. Y es el evangelista Lucas el que vamos a escuchar principalmente en las misas del domingo. Luego vendrá el ciclo A, en el cual vamos a oír sobre todo a San Mateo. Y luego el ciclo B, el año siguiente, en el que escucharemos a San Marcos. De esa manera, cada ciclo que le da el tono al respectivo año, sirve para que nosotros nos dejemos guiar por un maestro. Podemos decir que el maestro durante este año es San Lucas. El maestro que nos va a guiar el año entrante, San Mateo, y luego San Marcos. Bueno, ¿y qué pasa con el otro evangelista? ¿Qué pasa con San Juan? San Juan se escucha muy especialmente durante el tiempo pascual, es decir, después de la Semana Santa. Ahí tenemos toda una selección de textos de San Juan. Pero además, en los mismos domingos, la iglesia inserta, podríamos decir, algunos pasajes que nos ayudan a completar el mensaje de los evangelistas sinópticos. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Hoy, por ejemplo, aunque estamos en el ciclo C, que es de San Lucas, pues resulta que el evangelio está tomado de San Juan. Es uno de esos domingos donde se inserta un pasaje de este cuarto evangelista. Y el pasaje que leemos es del capítulo segundo de Juan, el famoso pasaje de las bodas de Caná. Ahí encontramos a Jesús realizando el primero de sus milagros. Pero San Juan no lo llama milagro, lo llama la primera de sus señales. Jesús hace la primera de sus señales cuando convierte el agua en vino en aquella boda. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿por qué las bodas de Caná? A mí me gusta hacer estas preguntas y me gusta que nos las hagamos, porque nuestra liturgia tiene una gran belleza. Pero si uno no hace estas preguntas, pues uno simplemente va a la misa y dice, ah, hoy salió ese texto, más o menos como algunas personas tienen la costumbre de abrir la Biblia y lo primero que caiga, eso es lo que se lee. Y yo pienso que todavía hay católicos que se imaginan que así son las lecturas de la misa, que por allá hay un obispo en alguna parte que abre y dice, bueno, esta para este domingo, esta para el otro domingo. Y resulta que todo esto tiene una profunda razón de ser. ¿Sabes por qué tenemos las bodas de Caná? Pues porque la vez pasada teníamos el bautismo del Señor. ¿Y qué tienen que ver las bodas de Caná con el bautismo? Pues aunque no lo creas, tienen que ver porque la visita de los magos, que a estas alturas del año parece que quedó muy atrás, la visita de los magos, el bautismo del Señor y las bodas de Caná son epifanías, son manifestaciones. Es decir, que este pasaje de hoy es como un último eco de ese tiempo que compartimos, del tiempo de Navidad. Y lo que se nos está diciendo es, así se mostró el Señor. Así se manifestó. Así en Él se ha mostrado el poder del Padre Celestial. Efectivamente, el texto de hoy termina diciendo que así manifestó Cristo su gloria y sus discípulos creyeron en Él. A través de sus señales, Cristo muestra quién es y lo que a nosotros nos toca es reconocer esas señales y llegar a creer, a creer en Él, a entregarle cuanto somos, pensamos, decimos y deseamos. ¡Gracias!